Gracias. Gabino es el director de turismo de Diputación. Esta es una oficina para el futuro. Desde lo que somos, pino radiata, madera, diseño, a lo que aspiramos ser. Y que aspiramos ser innovadores, tecnológicos, diseño, cultura y cercanía. Hau dela ito bat, guretzako, lurraldean, izkaian, ondo dakizuelako alianza bat eintzala, aldun nagusiak eta bilboko alkateak sinatuta, horrein dela urte batzuk, bilbau izkaiaren aldekoa. Eta gaurkoaitoa oso garrantzitzuada, semenikustenda el carlanean naditu garela. Que esto es una gran ventana para el resto de las comarcas de Vizcaya. Porque las personas, los turistas que nos visiten y que pasen por esta oficina van a tener la oportunidad de conocer muchas otras realidades que están fuera de la ciudad de Bilbao, que se complementan perfectamente con Bilbao, como puede ser la Vizcaya Costa, la Vizcaya Natural, en donde además todos ganamos, gana Bilbao, gana Vizcaya y en general gana Euskadi. Gana Gara, Gano Garay, la Zunia, Gala Benzio, Gana Bal basiciak, Gana Batu Gara, Gano Garantzitzuak, Gana Gara, Gano Garantzitzuak, Gana Gara. Gracias.